La duquesa de Alba, Cayetana Fitz James Stewart, uno de los personajes más famosos de España, falleció hoy a los 88 años en el Palacio de Dueñas, su residencia de Sevilla rodeada por sus familiares. El pasado martes había sido trasladada a su casa por deseo expreso de su familia debido al empeoramiento de una neumonía que padecía y por la que había sido hospitalizada. La aristócrata, nacida en Madrid pero sevillana de adopción, es la mujer con más títulos nobiliarios del mundo y decimoctava heredera de la Casa de Alba, una de las principales familias nobiliarias de España. La excéntrica anciana era uno de los personajes más populares del país ibérico, conocida por su permanente rebeldía, amiga de la farándula y habitual en la prensa rosa, que en las últimas décadas se fue mostrando su deterioro físico y su abuso de las cirugías estéticas y el botox. Su último acto de rebeldía fue casarse en 2011 con su tercer marido, Alfonso X, 25 años más joven que ella, en una decisión que no contaba con el consentimiento de sus seis hijos. Su apellido está unido al patrimonio material y cultural de la Casa de Alba, que incluye palacios, tierras, fincas, empresas y numerosas obras de arte de difícil tasación. La revista Forbes estimó su patrimonio en 3.200 millones de euros, lo que la convirtió en la quinta persona más rica de España. Gracias por ver el video.